¿Dónde estás? Prieta presumida, andarás perdida como una sardina sobre el ancho mar ¿Dónde estás? Andarás tomando, andarás bailando y andarás gozando de otro en mi lugar ¿Qué dirás? Siendo que otro chavo te quiere retear todo pa' pasar el rato y para vacilar ¿Qué dirás? Si me ven borracho pero yo lagarto porque de ese barco yo fui capitán Y al doblar la esquina frente a la cantina te invito, tequila ya comprenderá Música Que tu amor y el mío se lo llevo al río porque yo contigo no vuelvo jamás Música 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 Música